Ella es Brenda Villares, es la mamá de un niño que tiene TGD. ¿Cómo estás Brenda? Buenos días. Buenas. ¿Cómo va? ¿Y se llama ese niño? Lázaro. Lázaro. ¿Cuántos años tiene? Nueve años. Nueve años. Y con una particularidad que hace un tiempo atrás bailaba, hacía ballet, ¿no? Hacía ballet, sí, sí. Estuvo haciendo durante tres años, más o menos, en una pequeña academia del barrio, que se le dio la posibilidad como para hacer algún tipo de actividad fuera de lo terapéutico, digamos. Hubo otras actividades previas que, bueno, no dieron el objetivo esperado, hasta que un día, bueno, dijimos, vamos a jugar y a escuchar música, que él siempre que escuchaba música se movía, y bueno, tuvimos la oportunidad en esta academia, y bueno, se enganchó. Y bueno, hasta hace un tiempo atrás que alguien le hizo un comentario, y ellos, los chicos con TGD, son muy literales de lo que le dicen. Entonces, bueno, el ballet es típico de nenas, como le dijeron, ¿por qué no hacer otra actividad de fútbol o hacer otra actividad de artes marciales? Situaciones que son más típicas de los varones. Siendo que hoy las nenas juegan al fútbol mejor que los varones, y creo que ayer salió el tema del profesionalismo femenino en el fútbol. Sí, y teniendo los bailarines que tenemos. Y los bailarines que la semana pasada vino a escuchar boca, y todo. Entonces, bueno, en base a eso, él todavía eso no lo entiende, pero ya le catalogaron esto de los sexos y las actividades. Entonces, bueno, este año cambiamos de actividad, vamos a probar natación, así que bueno, estamos en todo ese proceso. ¿Y qué características tiene Lázaro con su TGD? ¿Qué puede hacer? ¿Qué quizás está más limitado? Hoy por hoy, y básicamente es un chico normal, con las actividades de cualquier otro chico, se relaciona de la mejor manera. El tema fue el diagnóstico precoz. Nosotros, Mariana Martínez y cuatro o cinco mamás más, hace unos años atrás empezamos con todo esto, el nene de Mariana tiene una diferencia con el mío, entonces, todo lo que yo viví con Mariana, siendo compañeras de escuela, amigas, y con Ariel de bebé, yo lo volví a ver cuando nace mi nene. Entonces, entre mate y mate... Tenías una referencia. Tenía una referencia, yo la escuchaba a Mariana y demás, entre mate y mate, más de una vez, che, Mariana, mirá, venite a verlo, Lázaro, que tal cosa, ¿te acordás cuando Ariel hacía tal cosa, que era bebé, que nos juntábamos y yo? Y bueno, entre todo eso, se hizo una consulta muy temprana edad, al año y seis meses, con una neuróloga que nos derivó un equipo terapéutico, se evaluó durante un par de meses, y ya para los dos años teníamos un chico en trabajo terapéutico, con certificado de discapacidad, con la cobertura es necesaria, y un trabajo intenso de lunes a viernes. Qué bueno lo que estás diciendo. Completo. Entonces hoy tenemos un chico totalmente adaptado, comunicado, conectado y súper dinámico aparte. ¿Y en cuánto contribuyó la danza para este desarrollo y en que pudiese expresarse él quizás de otra manera? La idea de él, o sea, la idea del grupo terapéutico en sí, desde chico, fue darle una actividad que le ayudara en algo. Probamos gimnasia deportiva, una característica que Lázaro tiene es vértigo, entonces no sirvió, probamos natación, características de algunos TGDs, problemas de respiración, en ese momento no sirvió, hoy por hoy está un poquito mejor. Probamos pequeñas escuelitas de fútbol, el hecho de las indicaciones seguidas de un profesor a Lázaro no le sirvió, porque no puede seguir una secuencia de actividades. Entonces, hoy por hoy todo eso va cambiando con tanto estímulo y demás. Hasta que, bueno, llegamos a la danza. ¿En qué le ayudó la danza? A conocer su cuerpo, poder determinar cuál es el pie, el tobillo, la pierna, la rodilla, los brazos, la postura de la columna, que al momento de marcarle los pies, él no se encorvara y cambiara para ver los pies, sino que se pudiera mantener, reconocer mentalmente las partes de su cuerpo, el equilibrio, la coordinación, la memorización de las coreografías, el tema de escuchar la música y saber qué paso va en cada compás de la música, a socializar en grupo, a mantener y memorizar coreografías como solista. Le ha ayudado en un montón de cosas. Yo creo que la danza es un arte que ayuda en muchas cosas. Ha competido, ha traído tercer puesto con su grupo en años anteriores. El año pasado tuvimos una experiencia un poquito más fea porque estuvo mal organizado el evento de la competición y el nivel de estrés, tanto para él como para las otras nenas que bailaban solista, fue excesivo y no pudieron rendir como corresponden. Entonces, bueno, eso hizo también un poquito, ayudó a la frustración de él, más todo esto que venía viviendo de los sexos, de los chicos, de las nenas y qué sé yo. Y eso va haciendo de que él me pida hoy otra actividad. Que obviamente le brindamos otra actividad. El día de mañana que quiera hacer otra cosa, volver a lo que sea, será por él. Brenda, ¿tienes otros hijos? ¿Él tiene otros hermanos? No, no, no. Él es hijo único. Siempre se crió con otros chicos por una cuestión de que yo tengo dos sobrinas que han estado mucho tiempo con él. Bueno, mi actual pareja tiene otros chicos. Entonces, también comparten, juegan a la pelota, van, vamos al cine. O sea, toda una vida totalmente familiar y normal. Si tiene algunas características que hay que todavía seguir trabajando a nivel terapéutico, que es la concentración en la escuela o por ahí cuando yo te decía el hecho de mantenerles varias indicaciones y que él en el momento no las puede resolver a todas. Hay que ir dándole de alguna. Claro. Cosas básicas. Claro. Pero bueno, hacen el hábito también. Brenda, ¿y quién influyó en esta decisión de que él cambiara de actividad? ¿A sus compañeritos? Por eso te preguntaba si tenía hermanos porque por ahí capaz que los propios hermanos son más o menos de la edad por una cuestión lógica, que no tendría que ser lógica, pero bueno. Básicamente fue dos cosas. Una fue la frustración de no haber traído ningún premio en el último certamen porque él participaba como solista, era algo muy importante para él. Ya había participado el año anterior en grupo y habían traído un tercer premio. Entonces este era como su evento porque era solista. Se frustran con facilidad, ¿no? Mucha facilidad. Mucha facilidad. Enseguida cuando vos le tirás algo que ellos no entienden o no comprenden o no pueden resolver o ejecutar, ellos se frustran. Y ante la frustración ellos cada uno tiene una forma distinta de resolver. Cada chico con TGD, con Asperger o con cualquier otro tipo de diagnóstico dentro del espectro artista es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Su forma de actuar es distinta, su forma de resolver es distinta. Sus frustraciones se muestran de manera distinta. Puede ser un berrinche, puede ser meterse, echar un bollito abajo de una mesa, puede ser un ataque de ira o puede ser que se retraigan totalmente en otro aspecto. Cada chico es distinto. Entonces, bueno, de acuerdo a esto hay que ser un papá de mente abierta, hay que estar atento a las características o a las pesquisas a edad temprana. En algunos casos nos hemos encontrado con mamás haciendo actividades desde pequeño que con el tiempo han recaído en este diagnóstico. Pero en ese momento que nosotros nos encontramos, yo ya con un diagnóstico armado y ella sin saber todavía qué era, la diferencia es mucha. Es mucha porque la estimulación temprana, los chicos son unas esponjas. Cuanto más chicos, más esponjas. En lo sensorial, en lo cognitivo, en lo social, en todo. Esa es la gran diferencia para cualquier chico. ¿A qué escuela va Lázaro? Hoy por hoy está yendo a la escuela de Juan XXIII. Está con una maestra acompañante que arrancó en segundo grado recién, él hizo jardín en otros lados, después ya entró en Juan XXIII, con las docentes solas, las de curso. Pero a partir ya de primer año encontramos una dificultad, entonces en segundo se incorporó una maestra acompañante, ya está en cuarto, como cualquier otro chico de su misma edad. Y bien, feliz. ¿Y qué pasa con las notas? Pensando en la frustración y lo que implica para él. Yo no le hago una exigencia con el tema de las notas. Entonces, al no tener esa exigencia, él lo aprende y lo estudia y lo va asimilando de manera normal y natural. Si él es muy competitivo, entonces él al ver que el otro tiene mejor nota o tiene mejor actitud o algo, él también busca su desempeño. Pero bueno, hay que ir manejando todo este tema de la frustración. Hasta ahora es un chico que tiene mucha capacidad de lo auditivo, entonces aprende mucho, si bien tiene dificultad motriz, que es medio vago para escribir, esas cosas como todo chico. Sí tiene mucha retención, entonces cuando le ha tocado exámenes y ese tipo de cosas, él ha podido resolver. Lo que, por ejemplo, sí se le toma, que se acuerda con la escuela y el equipo que lo acompaña, es, por ejemplo, cuantificarle la información. Siguen los mismos programas y los mismos temas que los chicos, pero si los otros chicos capacen 10 ejercicios, él hará 5 en clase y 5 en casa. ¿Cuánta dedicación hay de parte tuya también? Hay una enorme dedicación. Sí, hay toda una familia que acompaña. Igualmente, sí, el equipo terapéutico lo ha acompañado a los eventos de muestras de danza, los docentes de la escuela lo han ido a ver, entonces él ha tenido todo un apoyo desde la escuela, desde lo terapéutico, desde lo familiar. Ana, hablás de todo un equipo y hablás de la familia. ¿Y el papá del niño tiene relación o no? No, no, no. El papá del niño y yo nos separamos cuando tenía días, entonces no ha tenido, digamos, un contacto. Lázaro no conoce a su papá porque dejó de verlo más o menos al año, año y algo, que ni siquiera el papá sabía del diagnóstico, hasta hace muy poco que tuvimos un encuentro legal y, bueno, ahí se desayunó de la situación porque, claro, si él no se interesaba, no venía a verlo, no tiene cuota alimentaria, ningún tipo de acceso, entonces tampoco Lázaro se percató de que él no tenía papá por una cuestión de que él era, su registro era yo, nosotros dos vivimos solo en una casa, entonces no había otra diferencia. Cuando entró en la escuela y empezó, bueno, yo me rehice de pareja y él empezó a ver que mi pareja tenía sus hijos y los visitaba y los veía y los compañeritos, sus padres lo iban a buscar y demás, ahí es como que a él se le despertó esta situación. Pero, bueno, no hay contacto y, bueno, él también elige no tenerlo hoy por hoy. ¿Lo pudiste abordar? Digo, se aborda como, es una situación, esa es una situación, entiendo yo, compleja para cualquier niño, independientemente de las características que pueda tener. En el caso de Lázaro, vos pediste ayuda para abordar el tema de ese padre ausente, de su necesidad de conocerlo o no, o de la conformación de la familia. Es que él no tiene preguntas, porque él desde su punto de su característica también, hay cosas que no pregunta directamente y él, obviamente, debe generar su propia idea. Yo lo que hice desde chiquito, como hubiese hecho con cualquier otro niño, no porque sea Lázaro, fue contarle un cuento de una historia, príncipes, princesas, campos, castillos, todo ese estilo, que con el tiempo esa historia fue teniendo nombre, fue teniendo sentido, hasta que un día le dije, bueno, esto es así, así, asá, y bueno, fue entendiendo, y hoy por hoy él no quiere el contacto con el padre. Él es feliz con la situación que él vive, de hecho, bueno, en la escuela está usando mi apellido para identificarse, porque se niega a usar el que tiene, pero, bueno, son cuestiones que él va armando, más allá del registro familiar que tiene, porque tiene todo un apoyo desde mi familia, y desde el otro lado no conoce mucho de lo que está. ¿Vos a qué te dedicas? Yo soy empleada del Estado, empleada pública. Pensando también en los tiempos, ¿no?, que te demandó. Y sí. En el dinero, bueno, está bien, más allá de que hay una obra social que tiene que responder, pero también todo es como dificultoso, ¿no? No, es un reclamo atrás del otro, pensando en todo lo que necesitas para él. Yo, por ejemplo, obra social hoy por hoy ni siquiera nos ha pagado noviembre, diciembre, los profesionales están trabajando prácticamente gratis. O sea, en ese sentido es muy difícil. O ahora las problemáticas que tenemos con el tema del transporte, porque hasta el año pasado, IOSPER a mí me ayudaba, porque tampoco me pagaba el 100% del transporte, y este año ya directamente me lo niega. Así que estamos con el doctor Luna, presentando pronto despacho, posiblemente algún tipo de amparo, porque yo no necesito una acompañante terapéutica que lo lleve de mi casa a la escuela, como me propusieron. Yo necesito que el transporte escolar que él viene y lo busca, tiene la dinámica de hace ya, desde que va a primer grado, ya conoce a Lázaro, y Lázaro conoce a su transportista, que lo lleva, que la maestra acompañante lo vuelve a subir en la escuela y lo lleva a casa. Entonces, es todo un tema que ni la obra social, por ejemplo, eso no lo entiende, que un chico con estos diagnósticos o un chico común y corriente, cuando tiene la conexión con una persona, genera el hábito y puede desarrollar una vida normal. ¿Qué ha presentado? ¿Recursos de amparo o algo? En años anteriores, por las terapias, sí. Este año ya hicimos pronto despacho y el paso siguiente es el recurso de amparo, porque no hemos tenido ninguna respuesta con respecto a, tanto a la renovación terapéutica, como a lo que es el transporte. Brenda, me llamó a mí poderosamente la atención de la historia de tu hijo y sobre todo lo que a él le pasaba con el ballet. A mí, yo me identifico mucho con la danza, con el baile, porque yo creo que si hubiera sido algo en esta vida, hubiera sido bailarín también. Bueno, yo bailé muchos años también. Y ayer viendo la película de Billy Elliot, cuando le preguntan al niño qué pasa cuando él baila y él le dice siento electricidad en el cuerpo, siento que vuelo. ¿Cuál es tu charla con él? ¿Qué te dice él? ¿Qué le pasa a él en su cuerpo cuando baila? Bueno, él hace un par de días atrás me dijo yo no soy feliz de dejar ballet. No soy feliz. Entonces, eso marca mucho. Porque él lo toma como un juego, él va caminando por el supermercado y escucha música y él va bailando. No sea necesario ballet, él se va moviendo. Entonces, él va caminando por el centro y más de una vez le hemos llamado la atención porque le digo vas a bailarle a alguien, quédate quieto con los brazos, quédate quieto con las piernas, vas a los saltos. Porque él va moviéndose. Él su movimiento de caminar, de andar, de ir, está aburrido. Es bailando. Es bailando. Él jugando con los hijos de mi pareja o con otros chicos a la pelota. Mientras no se la pasan, él está saltando y haciendo piruetas de un bailarín. y no se da cuenta y no se da cuenta que lo hace. No se da cuenta. Le sale natural porque fue lo que aprendió. Obviamente, si hubiese tenido otro tipo de actividad, tal vez hubiese sido otra cosa. Pero fue la actividad que a él le dio el espacio para sentirse libre de jugar, de moverse. Porque en la escuela tiene que estar sentado y quieto. Claro. En otra actividad tiene que estar dibujando, escribiendo, lo que sea. Esto le da libertad de movimiento. Si uno está en una fila con un chico para pagar una cuenta, quédate quieto, estate quieto, no grites, no saltes. La danza a él le daba eso. Claro. Esa posibilidad. Él no lo ve porque no lo sabe transmitir porque su forma de comunicarse es la de un niño. Pero una que ya bailó mucho tiempo, que sabe lo que se siente, la emoción, la sonrisa en las fotos, en los videos, es una emoción que no te das ni idea. Y él la transmite. Él es feliz bailando. Es una pena que no pueda decirlo, que no se le pueda hacer entender a él y creo que de alguna manera... Están mostrándole la cantidad de bailarines que... Sí, no, no lo hemos intentado. Pero hoy por hoy... El problema del género en todo el pueblo. La ropa para el varón, la ropa para la nena, las disciplinas masculinas, femeninas. La idea hoy por hoy es darle libertad. Él quiere hacer natación este año o bueno, hará natación. El año que viene quiere hacer fútbol, hará fútbol. El año siguiente quiere retomar algún otro estilo de danza o quiere retomar el ballet y lo hará por su gusto propio porque a la larga, como cualquier chico, cuando algo le gusta, se pone. Sí, lo termina siendo. Se pone. Sí, lo termina siendo. Lamentablemente que siga habiendo gente, niños o personas adultas que inculcan a esos niños que le dicen... Niños con conceptos de adultos. Totalmente. Esto de varón, esto de mujer y no importa si te haces feliz o no. Feliz o no. Tenés que seguir ese mandato o seguir esas reglas. Sí, sí. Yo tengo muchos conocidos que han estado en el cuerpo de baile y demás de distintos tipos de baile y los que lo han ido a ver notan esa sensación que uno como bailarina ha tenido en algún momento, él la tiene. Claro. que no es algo impuesto porque mucha gente que no ha bailado que no tiene idea ah, vos lo estás obligando a ir. Pero si vos en algún momento bailaste y sabés lo que se siente él lo transmite. Él lo transmite más allá de que es un chico feliz todo el tiempo. Todo el tiempo feliz, súper amoroso, tiene dos o tres personas a quienes le demuestra más afecto pero bueno, no deja de ser un niño como cualquier otro. Nos queremos quedar con esta historia y con esto que vos decís con tus palabras que la verdad que es una mamá súper luchadora sola en todo momento como dice Pau que te reconoce además como mamá y como mujer en esta época tan difícil que estamos viviendo en donde el empoderamiento de la mujer parece ser una cosa feminista al extremo pero pasan estas cosas también que tienen que ver con esto el feminismo. Exacto, ni más ni menos. Bueno, apartamos de que la mujer es quien ha generado todo este patriarcado porque ¿quién cría al hombre? Exacto. La mujer. Al patriarcado lo sostienen las mujeres. Exactamente, entonces es una cuestión muy... Yo particularmente mi persona como feminista no me considero porque no me representa a mí el feminismo porque yo considero que al hombre lo cría la mujer. O sea que el origen del feminismo y del patriarcado del patriarcado perdón es el patriarcado porque es la mujer la que arma la familia la que educa la que enseña entonces si uno educa enseñando desde el punto de que el varón no hace nada la nena es la que se ocupa de la casa y vamos a seguir en la misma historia si nosotros a nuestros hijos como yo le genero el hábito a mi hijo de ayudar a colaborar en la casa de organizar su cuarto de su ropa y así generamos otro tipo de pensamiento que no va a ser el patriarcado que hoy todo el mundo ve y habla va a ser otra cosa pero yo creo que la fuerza la tiene la mujer porque es la que va generando la vida que viene creciendo luna te queremos agradecer por esta entrevista por este tiempo que nos has brindado si hay personas del otro lado que están pasando por esta situación y si quieren contactar con vos o perteneces a un grupo nosotros pertenecemos al grupo mirartea que por facebook nos pueden encontrar por arroba mirartea.com somos un grupo de padres nosotros no tenemos profesionales tenemos padres que nos juntamos y compartimos experiencia también por whatsapp y creo que las chicas estaban armando un grupo de instagram porque están dentro del grupo hay distintos subgrupos que por ejemplo están preparando la actividad del 2 de abril que va a ser acá en la plaza San Peña a partir de las 16 están preparando una actividad de TEA y de Asperger para el 6 de julio como detectar estas cuestiones a temprana edad como se contiene una familia como se apoya para hacer todo este tipo de cosas pero bueno son esos grupos mínimos que por ahí Mariana organiza que van armando todo esto antes de pedirte una consulta a propósito de un tema que hoy está haciendo noticias tiene que ver con esta decisión del Consejo General de Educación de eliminar las notas por debajo del 6 vos hablabas de lo frustrante que es para tu hijo no cumplir con los objetivos de lo competitivo que él también es a partir de esto que a vos te define por una nota sos un alumno si tenés un 8 sos otro alumno si tenés un 5 vos que opinas acerca de esto mira no me he puesto a tomar cartas en el asunto y a leer con respecto a esta última noticia porque es muy reciente pero desde tu experiencia también desde mi experiencia como alumna en algún momento y como madre hoy por hoy y yo creo que las notas tienen que ser notas porque porque un chico está bien necesita tener un punto a donde llegar entonces ¿cómo haces eso? ¿cómo lo incentivás? yo como madre lo veo bien el hecho de las notas como han sido toda la vida pero ¿por qué? porque si no tenés un punto a donde llegar ¿qué justificativo tiene? ¿va a ser lo mismo el que estudia todo el día con el que anda de vago? y no es así ¿me entiendes? si bien a los chicos de nuestras características tienen digamos la necesidad de tener un apoyo extra de tal vez como yo te decía una adaptación por medio de la escuela o de los docentes pero si ellos no tienen un objetivo ¿cuál sería el punto de quitarles la nota? ponerle letras y ponerle letras pero el valor va a ser lo mismo porque a los chicos si vos no le pones un tope a donde llegar un fin ¿qué sentido tiene? queríamos conocer tu opinión por eso gracias